Quiero poner mal ese cobre. David Bustamante y su novia, la actriz Paula Echevarría, ya están en capilla para su boda, que como saben tendrá lugar dentro de solo tres meses. La próxima semana ella se hará la primera prueba de su vestido de novia, cuyo diseño correrá por cuenta de Rosa Clara. Sin embargo y a pesar de todo este lío, recién llegado de Miami, el cantante sacó tiempo ayer para desplazarse hasta su tierra, donde por la tarde puso el broche de oro a una gala promocional, interpretando a capela el himno de Cantabria. Allí, entre gorgoritos, no dudó en reconocernos que ya tiene todo preparado para el gran día. Todo ya solucionado, simplemente nos queda ya que esperar con ganas que llegue el día y disfrutar del momento. Feliz, seguro. Imagínate, tengo todo para ser feliz. Eso sí, antes de su boda y quizás para ir calentando motores, David y Paula asistirán al enlace de su amigo José Campos con Carmen Martínez Bordiu. Sí, 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 yo lo sabía antes que todos vosotros. Sí, sí, vamos a estar ahí compartiendo ese día y todos los amigos y, bueno, lógicamente cuando alguien, cuando dos personas se casan, sea yo, sean José y sea quien sea, pues es porque la cosa va bien y porque quieren celebrar con todos sus amigos un día muy especial, así que ahí estaremos compartiendo con él. Me imagino que cantarás también ese día tan especial para él. No sé, luego ya las cosas como se vayan desenvolviendo en la boda, ya eso ya es cosa de nosotros. Quizás llevado por el entusiasmo prenupcial, David no dudó ayer en sacar al escenario al propio presidente de Cantabria, junto con quien se arrancó a cantar sin ningún tipo de pudor. Lo suyo sí que es audaz.